Si lo que le dices lo podrías decir de otra mujer cualquiera, no te sorprenda comprobar que tú para ella luego seas otro hombre cualquiera. Te recuerdo que uno de tus trabajos como ganador ganable es fomentar, detectar y expresar su hada. H-A-D-A. Aquello que hace, aquello de su apariencia, aquello que dice o aquello que ambos compartís. H-A-D-A. Hace, apariencia, dice ambos. Que a ti te llama la atención de una forma única, de una forma específica, de una forma que es relativa a ella y de ninguna otra mujer. Por eso es tan importante que las cualidades que encuentres en ella, que aquello que te llama la atención de ella, que aquello que te afecta de ella, y presta bien atención a esta palabra, afecta, es algo único. Algo que no podrías decir de ninguna otra mujer. Algo que solo podrías decir de ella. Así que olvídate del... ¡Aaah! ¡Qué ojos tan bonitos! ¡Aaah! ¡Es que eres muy guapa y me gustas! ¡Aaah! ¡Es que eres muy atractiva! ¡Es que ese escote me llama la atención! ¡Tst! ¡Relájate! Algo que no puedas decir de otra mujer. Apaga el volumen de su belleza. Sube el volumen de su hada, que suele hablar mucho más bajito. Afina el oído. Afina los sentidos. Presta atención y presta atención a lo que te produce. Porque esta es la otra parte que tienes que entender del hada. Y esto es súper importante. El hada no es algo intelectual. No es algo que tú comprendes y luego hablas sobre ello, como podrías hablar de una desertación de Kant o Kierkegaard. ¡No! El hada te tiene que afectar. Ella tiene que sentir que eso que la hace especial y única, a ti te afecta. Afecta tu comportamiento. Te hiere. Te cautiva. Te enamora. Te enamora sin necesitar. Pero te enamora. Tiene que afectarte. Tiene que golpearte. Tienes que en ese momento abandonar tu ego y hacerle ver que eso que a ella la hace única y la hace especial, eso espiritual, eso de lo que ella se siente orgullosa, te afecta. Y repito, te afecta. Te afecta. Te afecta. No es algo que tú percibes y que expresas intelectualmente. ¡No! Es algo que te golpea, es algo que te afecta, algo que te hiere. Olvídate de tu ego. Cuando dicen que a las mujeres hay que halagarlas, es cierto. Hay que halagarlas. Cuando dicen que a las mujeres no hay que halagarlas, también es cierto. No hay que halagarlas. Pero no hay que halagarlas como las halaga todo el mundo. Los típicos ligones baratos las halagan por cosas que no tienen nada que ver con ellas, que no las hacen especiales, cosas de las que ellas no se sienten orgullosas. En definitiva, la están tratando como a una mujer cualquiera, pensando que la están halagando. Y como resultado, ellas los tratan a ellos como un hombre cualquiera. Por eso, quien dice que hay que halagar a las mujeres, tiene razón, porque hay que halagarlas, pero con helada, y dejando que te golpee, dejando que te afecte. Y quien dice que no hay que halagarlas, también tiene razón. Deditos arriba si te gusta el vídeo, suscríbete, dile a tu madre, a tu padre, a tu perro, que se suscriban. Un abrazo, y nos vemos pronto. Ganador.